Hermano, ¿reventamos esta luz artificial? No Bien, hermano, más que me costó conseguir esto ¿Y cuánto te costó esa luz artificial? Me costó 10 dólares ¿Y de dónde sacaste ese dinero? Si le digo que le saqué los 10 dólares a mi mamá de la cartera, ya no me va a ayudar Ah, los pasé ahorrando en todo el año Ay, está bien, te voy a ayudar a reventarla Vaya, hermano, le voy a poner estos dos ladrillos por tu seguridad Con el juego ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué bonito! Niños, ¿quién de ustedes dos me quitó los 10 dólares que tenía en la cartera que eran para la comida? ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Véganlos dos para acá! Bueno, gente, les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo a todos ¡Bendiciones! Ya nos vamos, mamá Espérense, hijos ¿Se les han olvidado los maletines que les compré por cualquier cosa? Está bien Y también, hijos, unos bloqueadores para el sol porque no quiero que se me requemen mucho ¡Sí! Y también, hijos, unas sombrías por si llueve Está bien Y también una ropa extra por cualquier cosa porque uno a veces no sabe Está bien Y también unos suéter por el frío Mamá, pero esto ni siquiera es un suéter ¡Cállese! Que igual lo va a proteger del frío Y también unas cobijas por si lo llega a dejar el bus aunque dudo se queden a dormir en la casa de su tía Está bien, mamá Y por si su tía no tiene una cama, aquí está una hamaca ¡Está! ¡Uy! Tengo hambre Aquí está la comida Todo me recuerda a ella Mejor voy a ver qué hay en el horno Esa es una coca que se mueve ¡Uy! Gallinita, te pasaste de caliente No, papi, berenjena Primero me voy a comer a la gallinita ¿Por qué no me voy a cocinar un huevo? ¡Huevo! Voy a ir a traer sal Ya encontré la sal Ahora resulta que ustedes están tristes porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor Vaya, está bien pues, no me lo voy a comer Me voy a comer otro ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas que miren qué felices están ¿Está tu mamá? Sí, tío, está ahí adentro Ah, ten, te traje esto para que jugues ¡Gracias, tío! ¿Ya viniste? Sí Entra, pero quítate los zapatos porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir que están esos zapatos ahí? ¡Mi tío! ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? ¡Mi tío! ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante porque ya a ratos le hace Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener ¿Pero miren? Mmm 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 Ah 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 Nadie nos quiere dar ray Mamá, tengo una idea para que pare alguien Póngase este vestido y pida ray En todo eso nosotros nos escondemos Esa mamacita está pidiendo ray ¿Qué pasó linda? Creo que me da ray, por favor muñeco Claro que sí mi amor, súbase Amor hijo, venga Vámonos, vámonos Larín Junior Vámonos, vámonos amigo Alumnos, en la clase de mañana de medicina necesito que todos me traigan una muestra de orina Para ponerla en esta máquina para ver cómo están de sus riñones Mamá ¿Sí? En la escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orines en un frasco para ver cómo estoy de mis riñones No tenés un frasco que me regalés Tomá, aquí está este Gracias mamá Aquí voy a dejar el frasco con los orines, nadie me lo vaya a mover Ya se fue mi hermano, le voy a hacer una broma Le voy a cambiar los orines y le voy a poner mis orines que yo estoy embarazada Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela Al día siguiente Aquí están los míos, profe Usted está malo de los riñones Judy, usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante Está bien, profe Christian, deme su prueba de orina Aquí están los míos, profe Usted tiene infección Christian, escuchó, ¿verdad? Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones Larín, deme su prueba de orina Aquí están los míos Qué amarillo estos orines Usted está embarazado ¿Ves, Christian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada Amor, sé que estamos lejos, pero te amo muchísimo Este loco está enamorado de una mujer de otro país Yo también te amo muchísimo Quizás tiene fe que la va a ver algún día ¿Y por qué se está bañando con pintura azul este? Le voy a preguntar ¿Y por qué te estás bañando con pintura azul? Ah, es para estar siempre a su lado Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río Apártense que ahí voy Ey, loco, ¿y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras Mi padrastro me pegó Amor, ya me voy para la tienda y cuida a mi niño Y no le vayas a pegar Pero si yo nunca lo he castigado Pero él dice que a vos le pegas a veces No, nada que ver Bueno, ya me voy Ya se fue mi mamá Padrastro, me voy a golpear y le voy a decir a mi mamá Que tú me castigaste Deja de estar inventando cosas, niño ¿Por qué estás haciendo eso? Porque quiero No, pero deja de estarte golpeando Padrastro, es que no te quiero con mi mamá Mucho, mucho más tarde Mamá, mi padrastro me pegó ¿Por qué le pegaste a mi hijo? Pero si yo no le he pegado al niño Bien, él dice que vos le pegaste No, yo no Sinvergüenza Ay, pobrecito mi hijo ¿Qué me lo hicieron? Yo cuando como manco Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias, amor Ay, me trae comida Y ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor Bien, amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay, no ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Mamá, tengo ganas de miar ¿Está bien, hijo? No quiero que me vuelvas a decir quiero miar Se escucha muy mal en frente de la gente Me tienes que decir Mamá, tengo que decirte algo Está bien, mamá Al día siguiente Papá, tengo que decirte algo Basta bien, hijo Decímelo aquí en el oído ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tenés la casa ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Sacamos huelos! Es que la belleza cuesta Vendo mujer robot Vendo mujer robot Vendo mujer robot Ey, amigo ¿Y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot Si usted le levanta la mano derecha Ella le cocina mejor que cualquier chef Quiero cocinar Si usted le levanta la mano izquierda Le plancha toda la ropa Quiero planchar Quiero planchar ¿Y en la cama cómo es? En la cama es espectacular Tiene toditas las cualidades de toda mujer Me la llevo ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! Se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta ¡What the fuck! Hijo Le compré estos lapiceros Y no lo vaya a andar mordiendo No mamá No va a pasar nada En escuela ¡Ay no! Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya vine mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá Los mordí un poquito Yo todavía te dije que no los fueras a arruinar Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero ¡Venga para acá! Cuando tu papá es mecánico A comer Larín ¿Y esto qué es? Amor gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas ¡Qué rico te quedó el pollo amor! La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Larín mira como tenés esos dedos Cuidadito y manchás esa camisa No mamá No creo que se manche Y en qué momento se manchó Ey cuidadito con dejar migajas en la cama Porque si no Con esto te va a tocar Mira Bueno lo voy a guardar Mira cuántas migajas dejaste Filtré el número de Larín Junior Y esto pasó Uy me cayó una llamada ¿Es Larín? Si soy Larín Junior Hola hola Ay no se me tragó el teléfono No no te creo no te creo Eres un anónimo ¿Eres un anónimo la verdad? Si Filtré tu número en Youtube ¿Quién? Hola Hola ¿Cómo estamos? Te acabaron de presentar el número Viva México ¿Quién le dio mi número? Soy Carlos en Youtube ¿Nesta? Si soy Larín Junior ¿Cómo estamos? De Argentina te llamamos Buenísimo Hola ¡Viva México! ¡Eso! No puedo contestar Se trabó el teléfono Gente disculpen que ya no les pude contestar a todos Pero el teléfono se trabó Y se apagó Así que quiero que sepan que los quiero un montón Y gracias de verdad por el cariño que me demostraron en la llamada Quiero agradecerles a todos los que me ayudaron en mi venganza Y llamaron al número de Larín Junior De esa manera pudimos arruinarle su chip Porque esta es la venganza de todos nosotros Hacia Larín Junior Uy papá Pero que espadota Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir Dame ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! Larín, te traje este coco No, no quiero Porque no me quería dar No hijo, agárralo Disculpame No tengo que ser tan egoísta en esta vida Está bien Gracias mamá Amigo imaginario ¿Estás aquí? ¡Sí está aquí! ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? ¿Entonces quieres ser mi novia? ¡Ay Dios mío! ¡Se movieron los lápices! ¡Ey mototaxi! ¡Voy fuera de servicio! ¡Ey mototaxi! ¡Voy fuera de servicio! Esto es como que si no supieran que estoy fuera de servicio ¡Uy! A esa mami si me la llevo Hola mami ¿Quieres que te lleven mi mototaxi? ¡Súbase! ¿Y para dónde vas señorita linda? ¡Para el antro mi amor! ¿Quieres ir conmigo? ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya vine amor! ¡Qué bien amor! ¡Ya comiste! Amor ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué pasó hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito ya no se mueve papá Y tiene los pies para arriba ¡Ay hijo! Lamento mucho lo que te tengo que decir Si el pollito tiene los pies para arriba Significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo Y dejar que descansa en paz ¡Está bien papá! Al día siguiente ¡Papá! ¿Qué pasó hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá si macito se va al cielo ¿Y eso por qué hijo? ¿Qué pasó? ¡Contame! Es que mi mamá tenía los pies para arriba Así como el pollito Y si no es por mi tío Que la tenía bien agarrado Se hubiera muerto Porque ya estaba haciéndole Ahora les voy a enseñar a hacer Frozen con mango Pelamos los mangos Partimos el mango Partimos el hielo Lo preparamos Le echamos mango Al huaiste Azúcar Sal Le echamos limón Hielo Le echamos agua Y licuamos Le ponemos nuestras pajillas con tajín Lo probamos Delicioso ¿Qué tienes este baby? ¿Por qué? Hola guapa Hola guapo ¿Tienes novia? Claro que no linda Estoy soltero Chao guapo Escríbeme en privado Ok Linda Y ya estoy viola Ahora les voy a enseñar a hacer Una michelada Casera Pelamos la fruta Luego que la pelamos Preparamos la bebida Chile Chile Tajín Hielo Mix para michelada Salsa valentina Salsa perri Limón Cerveza de tu preferencia Piña Mango Chamoy Y más tajín Y después de eso gente Lo probamos Tres Dos Uno Tiempo Mi hija es bonita Pero ella no se baña Mi mamá te engaña Espera ¿Qué? ¿Verdad? Papá Comprame un carro Control remoto No Papá Sí Me vas a comprar El carro Control remoto Sí Papá Comprame el carro Control remoto Está bien Te voy a dar un carro Control remoto Vaya Aquí está tu carro Control remoto Y si no te gusta De este color Te lo puedo hacer De este otro ¿Y esta basura ¿Qué es? En el power Se enciende Y dale más volumen Una tarde Estaba una muda Vendiendo café Buenas Me da un café ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad No la entendés No Ah es que se me olvidaba Decirte que ella es muda Y lo que te quiere dar a entender Es que si quieres el café negro Con leche Grande O chiquito Ah Ah pues uno grande Voy a querer Ah Sí con leche está bien Sibirianos Queremos Sibirianos ¿Me da uno de coco? Claro Con mucho gusto Gracias Y yo quiero uno de chicle Tenga Gracias Un coco Aquí está su Sibiriano Gracias Y vos ¿Y vos por qué no vas a comer Sibiriano? No es que No tengo hambre Tomás Te voy a regalar uno Gracias Sí Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah pero ahora Ey juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire Niños antes Vaya niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Sí profesora Ah pero ahora Vaya niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo lo voy a tomar una foto Y en la casa lo voy a copiar Listo Termine Antes Ay nunca lo puedo ganar Voy yo Ah pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el Free Ah diamantes 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 Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno Ni modo lo intenté Mi mamá Y esta rayita de tierra Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Pieras Pieras yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto Je el mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín vení ¿Qué pasó mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va está bien Ves que es tonto ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo Alfredo vení ¿Qué pasó mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Si yo lo voy a buscar Ves que te dije que es un gran tonto Ah si Vieras Larín El policía que está a mi cargo es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave Dos locos en un restaurante en Estados Unidos Ey Larín ¿Y cómo vamos a hacer para pedir comida acá? Si solo hablan inglés No hombre Eso déjamelo a mí Que hablar inglés es fácil Ey Meseroski Nosotros Keroski Frijoloski Compoyoski Mucho mucho más tarde Ey Qué fácil es hablar inglés Larín No Tuvieroski Suertoski Y lodoski Porque yo hablo españoloski Si no hubieran comido mierdoski Y lodoski No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo ¿Sí papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? Si no has visto mi reloj te digo No Por cierto Qué ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Mamá ¿Qué es esto? Deje eso ahí Son cosas de su papá Once minutos después Mamá Se me pegaron los dedos Recibir un paquete en las películas Goodman cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú y vitamina C que pedí ayer Modra ¿No crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento cariño Voy yo No te preocupes Hola ¿Quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McConaughey ¡Oh sí! Hola Smith Encantado Soy Dorothy Igualmente Oye muchísimas gracias ¿Quieres pasar a tomar limonada? He hecho para todos Será fantástico Pues venga vamos Oye que guapo es Recibir un paquete en la vida real Mamá ¿Qué? La puerta Sí Ábrela No puedo ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite Pues ponlo en pausa Que no puedo pararlo mamá Que soy la E Pues De verdad es que tengo que hacerlo yo todo Todo ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Lánzalo por la valla que me estoy depilando Seguro Aquí pone frágil Que sí Que lo lances Bueno pues yo se lo lanzo Bueno pues yo se lo lanzo Bueno buenas ¿Para qué película? Me joda Larín Comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín probémoslos todos al mismo tiempo Niños de antes En Halloween Hola Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre alácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre a esqueleto Oye Vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? El grupo de trato Pero que disfraces más chulos Que miedo dais A ver Dejad que os dé unos pocos de caramelos Venga Pasadlo muy bien Muchísimas gracias señora Happy Halloween Happy Halloween Niños de ahora En Halloween A ver tú vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo Ahí, ahí, ahí Pero bueno Vaya dos macarras ¿Cómo? Macarras Pues toma huevazo Zas Bien hecho hermano Ay que emoción Vamos a pedalear Vamos Dale, dale Dale, pedaleamos Un, dos Un, dos Un, dos Mamá Larín ¿Y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé papá De repente se desmayó Hay que llamar a 911 Sí, tenés razón ¿Aló? ¿Aló 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz Y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz Para que no se me pegue? Niños de antes Haciendo un directo Hola Qué vergüenza Gonza ¿Qué? Hay dos personas Ostras Pero quizá que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos Influencers Choco chocolada Choco chocotete Y bueno pues eso Nos están insultando Gonza Quitando A mí me da miedo Me voy a chivar nuestras madres Para que sepas Eso ¿Cómo se quita? Al botón Niños de ahora Haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho Reputando en la basura Un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin hermanito? Joder a Martina ¿no? Está guapa tú Martina 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 Mira la casa de hacer Martina Madre tú Tú Cristian Nos echamos unos bailecitos Aquí para la gente En el directo Tú Cristian Es para aquí A ver te vais a flipar tú El bailecito del Tres Y truco Un dos Tres Y truco 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 Jonathan A punto 26 Que bailamos Mazo de mal tú ¿Cómo es que bailamos Mazo de mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 100 dólares escondidos El del puente No Pará que todavía no terminé Y se pueden ver A través De dos agujeritos No por eso El del puente No El del puente Ya te dije es ese Pero el del puente Tiene dos agujeros No pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No Tarado No entendés que son dos agujeritos De la máscara Boludo Mira Están acá Están acá Pero che Tenés dos neuronas Una en cada Cuando Alfreda Anda en sus días Ay no Siento que me bajó Ay no Me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Ah Fue un sueño Cuando tu abuela Hace un directo Ay a ver Cómo es esto Hola Gonza Mira cariño Hola Están haciendo un directo Quita Que no me ven mis amigas Ay si es que no veo No veo Herminia 49 Se ha conectado Anda Esta es la mujer del paquito Que tal la cadera cariño Que sé que te dolía Oye Oye Hola Gonzalito Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Y había un señor Que bueno Calla Y el otro día De verdad Es que ¿Me das una pipa? Toma pipa Oye ¿Y cuánta gente ahí viendo esto cariño? A ver Cuatro ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo Vieja Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no Que no Que no Que no Que no han puesto en el chat En el chat ¿Le ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? Oye Me cago en tú ¿Cómo que le ha puesto? Mira Este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Valentín! Bueno Yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí 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 Yo creo que Un alactrán en México Y ahora sí Llegó el momento Que todos esperaban Tengo tres cámaras grabando Me voy a comer ¿Tiene esto? ¿Un alactrán? Para No tiene veneno No Pero no me pincha No, pero la otra La bolita No te la tomes Se la deja Ah Uy boludo Tráeme cinco Por favor Me encantó ¿Qué? ¡Ah! ¿Se me queda algo en el diente? No, no Ahora les vamos a enseñar A hacer dedos Con Taque Necesitamos ¿Qué son mozzarella? Aceite Taquis Yo no hay taquis Pero voy a usar taquerito Huevos Y empanizador Dándome Tocque Tocque Y empanizador ¡Ah! Y ya ¡Ah! Tocque 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 Bueno gente, acabamos de desparajar uno Pero vamos a abrir uno cada uno Bueno, vamos a abrir este primero, miren Oh yeah baby Oh yeah Tu madre cuando sales de fiesta ¿Dónde vas? Ven, a casa de Agustín que hace una fiestecilla ¿Dónde vive Agustín? Pues ahí, en la casa de al lado ¿Cómo se llaman sus padres? Julián y Begoña Tipo de sangre ¿Pero cómo voy a saber que el tipo de sangre de Agustín? Ah, positivo Número de identificación fiscal, ven ahí Sí 51 80 84 75 2 Número de pie Mamá, ¿pero para qué quieres eso? Número de pie El 38 Creo Vale, ahora dame el número de algún amiguito tuyo Para poder llamar por si acaso tú no me coges el teléfono Que me preocupo Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya no salgo Me voy a mi habitación ¿Dónde está tu habitación? Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tiene cansada, no encuentro mi ropa por ningún lado Ay, ¿seguro? ¿Seguro me lo robó esa yegua de Berta? Esa mía que tenés que la traes todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajeta con una pistola la pendeja Ya, no está por ningún lado Ay Ay, acá está Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después Mamá, me choqué la camisa blanca Espérame, hijo, me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría, hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suena Hijo, eso no es una mujer Cuando entra una abeja en clase Profe, ha entrado una abeja en clase Ay, va, es enorme Nos va a picar Nos va a picar Es verdad ¿Queréis hacer el sabor de dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo Y tiene sentimientos igual que nosotros Cállate, Paula, que la tengo aquí Se me ha escapado Tranquilos, le damos así un poquito con el flus-flus Y enseguida se va Que dejéis en paz a la abejorro Por favor, vale ya Es solo una abejita de nada ¿Dónde está la abejita? Eh, profe, la tienes en el pelo ¿En el pelo? Te pusiste protector, nene Mira que el sol está re fuerte Vení que te pongo más Vení ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan, amor Y hasta canas tiene llana nariz ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya voy a terminar, amor Listo, terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado Los de la primera fila Escapando de clase ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa Porque dos más ocho No es cinco Como puse una cadena Eso es muy diferente al resultado que puse Eh, Javi ¿Qué haces? Que me aburro mucho Me voy a casa ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos Pero no hagan ruido Que si no el profesor nos pilla Bien ¡Qué aventura! Javier y Santiago ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que, es que nos hacemos caca Los dos Y vamos al baño Muy bien Volved a vuestro sitio Que estáis los dos castigados ¡Saltid yo! Los de la última fila Escapando de clase Lo que yo puse en el examen Los de la última fila Menudo tostón de clase Me llevo un rato al parque con los chavales Miren, me compré el iPhone 15 Ay, me rompí la cabeza Ay, se me cerró la puerta Ay, qué boludo Ay, ay, ay Ay, ay Vengan a buscar el diablo Ay, no, en serio Ay, ay, se me abre el otro Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay O le golpe lo más Ay Ay, qué estúpido Ay Uy, este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh, no, mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí No te voy a hacer nada No No, abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo Larín Cuando tu abuela usa un móvil moderno Voy a llamar a tu prima Claudia que es su cumpleaños Tú la has felicitado ya Sí, yo la felicité esta mañana Ah, vale ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado en el bando Pero abuela, ¿tú sabes usar ese móvil? Es muy moderno, ¿eh? ¿Eh? Pues claro ¿Seguro? Que sí, Javi Abuela, ¿tú no sabes usar eso? Que sí Vale, vale ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No, no, no Ah, ya está Abuela, el móvil se pone al revés ¿Eh? Ah Ya lo sé Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? Claudia Abuela, abuela, ¿qué estás llamando a la policía? Claudia, ¿qué te pasa en la voz, cariño? Abuela, ¿quieres colgar? Oye, que muchísimas felicidades ¿Sabes, eh? ¡12 años ya! Mandad una patrulla de policía hacia su casa No se muevan Ah, que vienes a casa Vente, cariño No, no, no Estamos con el primo Javi Comemos todos juntos Mira, Javi Ya ha llegado tu prima Voy a abrirla No, no, no No abras No abras, abuela Buenas tardes, policía Javier, ¿has llamado tú a la policía? Che Eh, familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? Cuando era niño Mamá, tengo apel Sí, sí, ahorita Ay, rápido Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Niñas de antes Desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño Eh, ¿puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cainito Zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami Au De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando Eh, vaya por la mañana, family Tú, mamá, escúchame ¿Me haces el desayuno ya? ¿Sabes lo que te quiero decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rayes más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche Para los que no saben inglés como tú Au Vale, vale Lo tienes ahí preparado desde hace una hora, Carlos Pero esto qué es, tronca Otra vez plátano Pero qué mierda es esto Carlos, me has lanzado la banana No, tronco Que estás todo el día con los platanitos, tronca Estoy harto ya 5 maneras de robar en la calle Punto número 1 Cuando veáis una vieja Que he hecho mal ¿Te apesta el culo? Que cuando te agachas, te abres Sale un olor demasiado fuerte Te traigo un remedio casero para quitarlo, Gedión ¿Tienes la cucaracha prieta, Gedionda? Prepárate este remedio casero Voy a querer una torta del chavo Claro, con mucho gusto Aquí le tenemos la famosa torta de jamón Gracias, ¿me regaló una bebida? Claro, mi reina Le tenemos esta de jamaica que parece de limón Y sabe a tamarito Y también le tenemos esta otra de tamarito Que parece de jamaica y sabe a limón Y también le tenemos esta otra de limón Que parece de tamarito y sabe a jamaica ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón Ah, entonces usted quiere la de jamaica Que parece a limón y sabe a tamarito No, esa no Quiero una que sepa de limón Entonces usted quiere la de tamarito Que parece jamaica y sabe a limón Gracias Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale Pol, Pol, corre Que te eche una carrera Ay, sí Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores Ay, espera, Javi Voy, Javi Voy Ay, que vas, da un el ojo Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar corriendo Con tres vueltas al campo Vale Sí Tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos, podemos guardar la cachimba en clase Por favor ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Venga, Carlitos No me hagas enfadar Y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú Pero alpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas Pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Entonces Agarras un poquito Te pones en algunas imperfecciones Y listo Ya se van Ay Amiga, no era así ¿Sibirianos? ¿Sibirianos, señor? ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su sibiriano No, gracias A mí no me gustan los sibirianos Bueno Gracias Al día siguiente ¿Sibirianos? No, gracias No me gustan Al día siguiente ¿Sibirianos? ¡Ey, señor! Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los sibirianos Ya subieron a 10 pesos Larín, probemos dulces mexicanos Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina Y yo voy a probar Este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México En los comentarios Los de la primera fila Comiendo en clase ¿Sí? Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No No te quiero No te quiero volver A llamar la atención Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo Filetaco Paula Dime, Javi Me pasas el ketchup Porfa No Yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver ¿Alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí Marchando Gracias Y un poquito de pan Cuando puedas Cuando te piden dinero prestado Larimbo son mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito Para las curaciones De mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito Para los gastos del embarazo De mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito Para las medicinas de mi abuela Está bien Te los voy a prestar Pero porque son Para las medicinas de tu abuela Gracias Yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey, Larín Ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame, hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Prima Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta Por no pagarme Diez años después Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 Es igual al resultado Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Santi, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio Que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todos los tipos de ángulos Regulares Y, 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 y Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a Oye ¿Por qué huele a cola KO? ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un ¿Con la KO en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? Es que Esta sí, esta sí Pero dale con velocidad No 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 Frío Ay, que helada está el agua Ay La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Los de la primera fila Copiando en un examen Javier ¿No estarás copieteando en el examen? No Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, eh Espera Ahora sí Paula, la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 Vale, vale, vale De locos ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, eh 1760 Vale, gracias Cuando tu primito no cierra la puerta del baño Cierra la puerta, la UTI Buenas, ¿tiene café helado? No Tenemos solo café caliente Ah, pues deme uno Tenga Gracias El día siguiente Buenas, ¿tiene café helado? No Tenemos solo café caliente Deme uno Aquí está Gracias Al día siguiente Ahí viene loco que siempre me pide café helado Ahora le voy a decir que sí tengo café helado Buenas Buenas ¿Tiene café helado? Sí, le tenemos café helado Ah, pues caliéntelo Ey, una playa Bañémonos Démosle Me ahogo Me ahogo Ey, ey, aguantá Aguantá Me ahogo Aguantá Ya voy a terminar de sacar el agua para salvarte Aguantá Este loco está bien tonto Cree que con esa cubetita va a salvar al otro Ey, Larín, no seas loco Ocupa esta cubeta para que saque más rápido el agua Mamá, mamá Anoté un gol jugando en escuela Y que no adivinas con qué pie lo metí Uy, qué difícil está Pero yo creo que con izquierda, hijo Uy, mamá Con usted nunca se puede jugar Siempre le adivina uno Mejor ya me voy para mi cuarto Ahora que está el café ¿Y qué onda? Probado a ti sin cafecito De noche Sí, amor Para el frío Amor, está bien rico Está rico Qué salado Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín Tal vez quiera trabajar Ey, Larín ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles No quieres trabajar Bien, démosle Vamos Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Te necesitan tres albañiles Ey, Larín Hoy ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles Y nosotros solo somos dos La última vez hicimos la bicicleta más alta Que han visto en este canal Así que ahora les traemos La Monster Tractor Bicicleta Así que ahora La vamos a probar ¿Qué pasó, Viker? La nueva bicicleta Que viene a ser la revolución Muy bonito y todo Pero cansa demasiado Señor Larín Hola Lamento mucho lo que le voy a decir Su abuela está a punto de fallecer Nieto, me siento muy mal Siento que los días en este mundo Se me están acabando Abuelita, deje de estar diciendo tonterías Usted se va a recuperar Hijo, ¿qué decís? Es que a este audífono no le funcionan las baterías Háblame más fuerte Que ya va a estar bien, abuela ¿Qué? Es que casi no sirve por la pila Que ya se va a recuperar Tenga fe en Dios No, hijo Ya son mis últimos días Y a mi última voluntad Quiero dejarte toda mi fortuna Y administres todas mis empresas Ay, abuela Me sorprende que digas eso ¿Qué dijiste? Que no se dé por vencida ¿Qué? Que ya se va a recuperar No, hijo Ya son mis últimos días Y solo estoy esperando el llamado del señor ¿El llamado del señor? Un momento Ya vengo, abuela ¿A dónde vas, hijo? No, abuela A comprar unas pilas para tu audífono voy A ver si así escucha el llamado del señor Ahora les voy a enseñar a hacer Un budín casero Partimos el pan Necesitamos leche Me encanta la lechita Le echamos una tazada de azúcar a la leche Y deshacemos Le agregamos vainilla Mezclamos Y dos guineos Luego deshacemos media tazada de azúcar a fuego lento Echamos el azúcar derretida al recipiente Partimos el guineo Adornamos Luego lo metemos al horno por 40 minutos a 200 grados Después de sacarlo del horno Le damos vuelta Está bien o no? Dale, seguid atrás de él ¡Hey, juego con ustedes! ¡No! Judy, hagámosle una broma Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo ¡Sí, démosle! Larín, vení Sentate a jugar ¡Sí! Vaya, mira En este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejar de verlo ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¿Qué le pasó? ¡Los engañé, verdad! Ahora le voy a enseñar a hacer un burrito mexicano casero Yo nunca he hecho un burrito Ahora lo voy a intentar Así que si lo estoy haciendo mal Una disculpa a todos los mexicanos Y hoy como mamá Broly ¡Oh no, mamá Broly! ¡Hay que detenerla! ¡Es la legendaria mamá Saiyajin! ¡Prepárense para morir! ¡Eso está por verse! ¡Ca y yo! ¡Mamá, tú siempre me castigaste por todo, pero hoy no te lo permitiré! ¡Larín y Alfredo! ¡Rápido! ¡Cómase una semilla del ermitaño y usen los arcillos potara! ¡Rápido Larín! ¡Hay que fusionarlo! ¡Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo! ¡Es nuestra última solución! ¡Si no ella va a destruir la tierra! ¡Todos morirán en esta tierra! ¡Prepárate mamá! ¡Familia! ¡Probemos la guamita más picante del mundo! ¡Démole! ¡Comienzo yo! ¡Ay! ¡Pica! ¡Pica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pica! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora vamos a hacer sibirianos caseros! ¡Echamos la lechita! ¡Me encanta la leche! ¡Endulzamos! ¡Le echamos esencia de chicle! ¡Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos! ¡Lo metemos a la refri! ¡Cuando enduren le ponemos el palito! ¡Lo sacamos de la refri y los ponemos en agua! ¡Luego lo sacamos! ¡Y los probamos! ¡Mamá quiero cereal! ¡Si hijo! ¡Ahorita te sirvo el cereal! ¡Y la leche! ¡Si hijo! ¡Ahorita! ¡Uy! ¡De esa bolsa sale de todo! ¡Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá! ¡Mamá se acabó el agua del garrafón! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí la voy a llenar yo! ¡Mamá se fue el agua y hay que regar las plantas! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí voy a regar yo las plantas! ¡Mamá ya no hay gasolina para la podadora! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí tengo gasolina! ¡Mamá no hay olor para el piso! ¡Ay hijo! ¡No te preocupes! ¡Aquí tengo olor yo! ¡El dolor es mental! ¡Aquí no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo Larín! ¡No hombre! ¡Guardá eso! ¡Que eso es muy picante! ¡Ay! ¡La princesa tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no soy una princesa! ¡Trae ese chocolate para acá! ¡Ah! ¡Es más! ¡Trae el otro chocolate para acá! ¡Ah! ¡El dolor es mental! ¡Trae esa paleta para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡El dolor! ¡El dolor es mental! ¡El dolor es mental! ¡Ah! ¡Ahora me toca a mí! ¡Hilarín! ¡Hagámosle una broma al policía! ¡Ajá! ¿Y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo ¡Y sí! ¡Sí! ¡Démosle! ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Vaya! ¡Ahora tapémoslo con la cobija! ¡Vaya! ¡Ya estuvo! ¡Llamemos al policía! ¡Ey policía! ¡Le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija! ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Ya estuvo! ¡Imposible! ¡A ver! ¡Pase otra vez! ¡Sí! ¡Pero van a ser otros 100 dólares! ¡Sí! ¡Se los pagamos! ¡No importa! ¡Va! ¡Está bien! ¡¿Cómo lo hizo?! ¡Eso es imposible! ¡Ahora voy a probar yo! ¡No sabía que ella era muy poderosa pero no tanto! ¡Sí, Larín! ¡Abuela! ¡Mamá! ¿Por qué te metes en nuestra pelea? ¡En mis tiempos me castigabas por todo! ¡Niños! ¡Ustedes fusionense mientras yo lo entretengo! ¡Sí! ¡Sí, abuela! ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Mamá por lo que has hecho! ¡Y cómo lograron fusionarse! ¡Mamá por lo que has hecho! Gracias por ver el video